Y mientras avanza la tormenta tropical Iota, esta pierde fuerza. Sin embargo, los pronosticadores del INSIBUME continúan monitoreando. Las lluvias de las últimas horas se deben al ingreso de un frente frío desde México. No se descarta que la tormenta tropical Iota se degrade a una depresión tropical. Esto es bastante favorable porque al desplazarse por continente no tiene mucha posibilidad de seguirse abasteciendo de humedad. Sin embargo, a partir de hoy tendríamos bandas nubosas en la parte caribe del país, lo que podría generar algunas lloviznas y lluvias de carácter intermitente en lo que es franja transversal del norte, Caribe y departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador. Entre el miércoles y jueves las lluvias se generalizarán en el país, especialmente en Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Zacatepeques, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. Suplicamos que las mayores cantidades de lluvias las hemos estado pronosticando para el día de mañana miércoles y el día jueves. Los pescadores artesanales, por favor, a partir de hoy abstenerse de hacer su trabajo en la parte del Caribe, ya que el oleaje puede subir aproximadamente 1 a 1,50 metros y el viento norte se va a mantener acelerado con velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora. Bueno, y el Hospital General San Juan de Dios ha activado la alerta roja por el paso de la tormenta tropical Iota en Guatemala. La depresión tropical Eta dejó más de un centenar de guatemaltecos damnificados en cerca de 10 departamentos. La constante lluvia provocó la destrucción de carreteras, deslizamientos de tierra e inundaciones donde se perdieron vidas. Pero una amenaza más pone en alerta al país. Se trata del fenómeno natural Iota, que según los expertos podría seguir el mismo recorrido que tuvo Eta, por lo que el Hospital General San Juan de Dios activó alerta roja tras su paso. Hicimos una fase de preparación donde buscamos las posibles debilidades infraestructurales que podemos tener, bajadas de agua, asegurar puertas, lo que es prever lo que son nuestras vidrerías grandes con el objeto de proteger siempre nuestra población hospitalizada. Aparte de eso, a través del poder hospitalario hemos abastecido lo que son los cuartos de desastre y estamos organizados por grupos de llamada, según sea la necesidad, no importando la hora. Nuestras acciones de alguna manera siempre han sido preventivas. Nos anteponemos o nos anteponemos, o sea, nos miramos de una forma futura los posibles escenarios y preveemos, proveyendo y preparando nuestro hospital para dar respuesta a esto. Los médicos ya están organizados y saben qué hacer en el momento de que se presente una contingencia que se pueda salir de nuestras manos. No dudemos en consultar, ya sea nuestro médico de confianza, lo que es nuestro centro de salud más cercano y definitivamente el San Juan de Dios siempre va a brindar consuelo a la población que venga a tocar su puerta. Y es que con la llegada de Iota, vecinos de diferentes comunidades en riesgo se preparan. Las Torres es un asentamiento localizado en la zona 7 capitalina de los más poblados. Sin embargo, los vecinos han reforzado sus viviendas y también han establecido un plan de evacuación. Más de 400 familias se preparan en el asentamiento de Las Torres en la zona 7 capitalina por las lluvias anunciadas por el fenómeno natural Iota. El objetivo es actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia. Enterados de cómo está la situación y nos hemos preparado. Hemos recibido capacitaciones en otras oportunidades, más que todo las rutas de evacuación que son los mismos callejones. Ya la mayoría de vecinos conocemos las entradas y salidas y tenemos el salón comunal en caso de necesitar de albergue. Las viviendas que enfrentan mayor riesgo son constantemente vigiladas por vecinos designados. En cada sectorcito tenemos personas encargadas que nos llaman en caso necesario y así estamos en control con todo el área. Tienes semanas estaban oyendo y como se han estado oyendo las noticias, varios vecinos estaban encaramados en sus techos, arreglándolos de alguna manera para poder estar atentos a lo que pueda venir. Hace un mes se registró un derrumbe en el sector que afectó a dos viviendas. Sin embargo, se realizaron los trabajos de limpieza y prevención con la colocación de muros de contención elaborados por los vecinos para que no se repita un incidente similar. Los socorristas a nivel nacional están en apresto. Los bomberos voluntarios se han declarado en alerta naranja para atender cualquier emergencia por el paso de la tormenta tropical Iota. Los miembros de la Brigada de Rescate de los bomberos voluntarios están preparados para salir en cualquier momento a lugares que podrían ser afectados por las lluvias causadas por Iota. Dando una alerta naranja, eso significa que todos los miembros activos de reserva como miembros de la Brigada de Rescate están en apresto por cualquier eventualidad. Asimismo, el jefe nacional de la Brigada de Rescate, el oficial Luis Moreno, indicó a todos sus elementos que se preparen para poder atender cualquier emergencia, no solo en su sector, sino que puedan ser desplegados a nivel nacional. Los bomberos voluntarios tuvieron que restablecer equipos que fueron dañados mientras dieron servicio a las emergencias provocadas por ETA. De 850 bomberos fueron movilizados de diferentes compañías hacia los lugares más afectados por la depresión tropical ETA, especialmente en el área de Huehuetenango, Altaverapaz e Izabal, donde ya el equipo ha sido recuperado. Tenemos la posibilidad de poder trabajar. La comandancia general ha estado haciendo las gestiones para que cada uno vuelva a recuperar el equipo que se dañó en estos momentos para poder atender esta nueva emergencia y poder seguir brindándole el servicio a la población guatemalteca. Bueno, y siete personas que pretendían llegar de madrugada a Tejutla, San Marcos, terminaron en la emergencia de un hospital, y es que el vehículo en el que viajaban se accidentó en la carretera. Siete personas que se conducían hacia Tejutla, San Marcos, sufrieron un accidente cuando el conductor del vehículo perdiera el control del volante, volcando sobre la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 126 de la ruta intraamericana en jurisdicción de la aldea Los Encuentros. Bomberos voluntarios de la 98 compañía llegaron al lugar donde atendieron a los tripulantes, trasladando a una fémina hacia la emergencia del hospital de La Cabecera. Personas originarias de Tejutla, San Marcos, tuvieron un hecho de tránsito. Según las personas que trajimos, pues ellos decían que salieron de Puerto Barrios y iban hacia Tejutla, San Marcos, lo cual pues posiblemente el piloto se durmió y pasó al otro carril. Así que dando herido de gravedad, Ángela Rafaela Girón Pérez, de 58 años. Y las personas que fueron atendidas en el lugar, Carolina Sánchez, de 39, Nuxi Galvez, de 28, Alejandra Pérez, de 22, Marco Antonio Muñoz, de 25, Benjamín Martínez, de 22, y el piloto que fue identificado como Romeo Pérez, de 47 años de edad. El piloto, según lo que comentaban, posiblemente se durmió, se pasó al carril contrario, que va hacia la ciudad capital. La fruta interamericana, pues se ha vuelto muy peligrosa, hay por la lluvia, el asfalto mojado, el camino en mal estado, pues han habido muchos accidentes, tanto como motoristas que han sido atropellados. Desde la tierra del paisaje, Zololá, reporta Mario Guzmán. Personas que habitan en las comunidades cercanas a los lugares que estuvieron en riesgo a causa de las inundaciones podrían ahora presentar problemas por la transmisión de enfermedades a través de los mosquitos, de los zancudos, enfermedades como el zika, como la chikungunya, el dengue, etc. Después de las intensas lluvias provocadas por el fenómeno natural ETA, el agua retenida podría convertirse en criadero de zancudos. Como consecuencia de la propagación de estos vectores en distintas regiones, podría existir el brote de enfermedades y en primer lugar de malaria. Pues mire, la malaria no deja de ser una preocupación siempre, especialmente en los climas de carácter tropical, y cuando hay acúmulo de agua estancada, por decirlo así, ahí puede ser que tienda a producirse un poquito más el vector. En malaria es una fiebre escalonada, por decirlo así, que sube, baja, debilita mucho a la persona, y que una forma de diagnosticarlo es mediante un examen de gota gruesa. Mientras tanto, otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti son dengue, zika y chikungunya. Miren que con dengue, zika y chikungunya, pues son enfermedades que también son epidémicas, pero que también pueden diagnosticarse por otros medios, y que como le decía anteriormente, son más de agua limpia, realmente que se está poniendo los recipientes, igualmente para la gente que guarda agua para consumo humano, dentro de la casa, porque el dengue es un vector que realmente busca el agua limpia, no tanto el agua sucia. Quienes probablemente tengan mayor complicación en su organismo por estas enfermedades vectoriales son los bebés y niños, así como adultos mayores, quienes pueden sufrir complicaciones e incluso morir. Mientras tanto, la aldea Cezajal, localizada en San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, se encuentra sumida en las inundaciones. Las familias damnificadas solicitan ayuda. La aldea Cezajal del municipio de San Pedro Carchá, del departamento de Alta Verapaz, aún se encuentra anegada de agua, esto por el paso de la tormenta Eta, en la región norte del país. Son centenares las familias afectadas por el fenómeno natural, varias viviendas inundadas, los perjudicados perdieron sus pertenencias, algunas fueron trasladadas a albergues temporales, otras con familiares y amigos, sin embargo, es oportuno señalar que los cultivos y aves de corral se echaron a perder por las condiciones climáticas. Los damnificados solicitan ayuda a las autoridades de gobierno, inclusive a las departamentales y municipales, para satisfacer de cierta manera sus necesidades. Se reportan áreas aisladas e incomunicadas, en donde ha sido difícil trasladar los alimentos, y otros enseres solamente se ha efectuado vía aérea. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más. Bueno, seguimos con la información. El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, dio a conocer los avances y coordinaciones que se han implementado para poder otorgar una vivienda a las familias que se vieron afectadas por Eta. Muchas personas se vieron con la tormenta Eta afectadas en condiciones de sus viviendas. Gente que lo perdió prácticamente todo. Lo poco que tenían, lo perdieron. Y por eso muchos de ellos están actualmente en albergues. Ayer, en efecto, sostuvimos reunión del Consejo Nacional de la Vivienda, que es coordinado por el viceministro de Vivienda, del CIV, con el propósito de ver cómo va avanzando no sólo una política que se tiene, sino también una agenda legislativa. Nos comunicamos con el señor presidente del Congreso. De hecho, pues están agendadas ya para estos días una serie de normativas que tienen como propósito apoyar el tema de vivienda. El viceministerio está recibiendo la información de los COES municipales, especialmente porque necesitamos que eso sea institucionalizado para saber quiénes son las personas que se vieron afectadas y de qué forma se les va a apoyar. Se cuentan con los recursos necesarios, pero especialmente en el presupuesto del próximo año, que como ustedes saben son más o menos 4.5 millardos, 4.500 millones de quetzales que van a todo un proceso de reconstrucción. Este martes se llevó a cabo la inauguración de la Feria Virtual del Empleo en Guatemala. Con el objetivo de crear un espacio para generar oportunidades de empleo, se llevó a cabo la primera Feria Virtual del Empleo como seguimiento a la reactivación económica del país, la cual se realizará de este martes 17 al 24 de noviembre. Como bien lo dijimos en su momento, garantizar las mejores condiciones de vida de la población es una de las prioridades de la Política General de Gobierno y es una respuesta del objetivo de desarrollo sostenible número 8, en el que el trabajo decente y digno y el crecimiento económico de las personas, acercar los servicios públicos de empleo a toda la población a través de la ampliación de cobertura y la creación de espacios virtuales y con esto, lograr que esos espacios contribuyan a la reactivación económica laboral, facilitando oportunidades de empleo a la población e incrementando la productividad de las empresas. Y Guatemala en alerta máxima, esto ante el paso de la tormenta Ayota, sin embargo, también tenemos información climática que actualizarle y es que nuestro compañero Marvin García se encuentra en el norte del país. A continuación, nos presenta un detalle de la situación climática. Preste mucha atención. Adelante, Marvin, te escuchamos. Buenas noches, compañero, buenas noches, amigos televidentes. Fuerte lluvia en el departamento de Izabal. Este fenómeno, esta tormenta, nuevamente hace estragos ya en el municipio de Morales. Fuentes caídos, además también viviendas por el desbordamiento de ríos. ¿Y qué decir de estos que vienen desde Honduras? Vamos a tratar de tener información porque sabemos que son varias las comunidades que han quedado incomunicadas, donde nosotros nos encontramos dentro de las comunidades y no logramos llegar hacia Morales por el colapso de uno de los puentes. Don Aníbal, por favor, coméntenos cuántas comunidades han quedado incomunicadas. Gracias, en verdad que estamos preocupados porque son más de 100 comunidades que están incomunicadas. Aquí empezamos desde Ciut, Crizarco, Chane, Playtas, La Corosa, Arapa, Los Chocos, Pararao, La Montaña, está la sierra, Vitales. Bueno, en fin, son más de 100 comunidades que estamos preocupados aquí incomunicados. Y ahorita estamos aquí en el puente de Playtas que en verdad estamos viendo que está cocavando a un costado del puente de Playtas, bastante fuerte el río. Desde las 10 de la mañana no ha dejado de llover. No ha dejado de llover hasta el momento. Estamos aquí y está lloviendo bastante fuerte. Está más hondo el río ahorita. Se mira una como que fuera. ¡Hola! Eso lo hizo Pararmish. Y es bien preocupante. ¿Este río cuál es? Es el río Chinamito que nace en Honduras. Hay uno que también colapsó por un río también que viene de Honduras, ¿verdad? Es el río Bobos que está en Suicha Quebrada. ¿Hay un puente que colapsó? El puente de Suicha Quebrada colapsó. ¿Se habla también de viviendas ya también que se ha llevado? Sí, se fue a una vivienda en el Suicha Quebrada también que estaba ahí apegada al puente de Suicha Quebrada, de Bogos. Y aquí estamos ahorita en el puente de Playtas que hay una vivienda que está tronando, que está ya a punto de irse también, de colapsar. ¿No hay energía eléctrica? ¿No hay servicio en este momento? No hay energía eléctrica porque la semana pasada con la de la caneta se fue un poste de luz y ahorita igual mismo ya también se está caiendo. Entonces, mejor quitaron la energía eléctrica. ¿Evacuadas personas de varias comunidades también? Sí, las personas de Vacuadas y de Cebol están en los albergues de La Corosa, Tres Chocos, Arapa, aquí en Chávez también hay gente albergada. Gracias a Dios ya la gente ya salió, pero si anda gente alertada porque ahorita incluso el río Playtas ya rompió una borda para el lado de Playtas, para el lado atrás del campo. Se había hablado que no se esperaba esa magnitud, pero sí está haciendo estragos, obviamente hay esa tormenta. En verdad que sí está haciendo estragos más que el ETA, porque ahorita este río está demasiado fuerte. ¿Preocupa la situación para muchos? ¿Ya no pueden dormir porque veo muchos vecinos acá alarmados? En verdad que aquí está toda la vecindad, el área de Playtas del lado abajo, que está preocupada. Yo creo que esta gente no va a dormir hoy porque si se duermen, es un riesgo demasiado fuerte que tendrían que ya de noche no se mira para dónde pueden salir. Muchas gracias, don Aníbal Archila. Muchas gracias por esas declaraciones. Pues preocupante la situación. También me hago acompañar con agentes de la Policía Nacional Civil, quienes vinieron a trabajar para la evacuación de varias familias. Sin embargo, al igual que nosotros quedamos incomunicados, no logramos llegar hacia Morales, donde esperábamos nosotros alojarnos. Sin embargo, nos va a tocar que quedara hasta que se coloque un nuevo puente en este sentido. Edwin Monroy, la situación, el trabajo continuo, a pesar de la tragedia que ya observamos. Así es, licenciado Marvin. Muy buenas noches, amigos televidentes. La situación, el accionar policial continúa. Hemos venido a este lugar para trabajar y ustedes han sido testigos y seguimos trabajando. Empezamos desde las 9 de la mañana a esta hora de la noche. Continuamos, seguimos monitoreando. Ustedes pueden darse cuenta. Nuestros agentes continúan realizando un monitoreo constante. Continuamos a la par de los pobladores, precisamente ahí indicándoles que por favor permanezcan en sus hogares, que si tienen alguna emergencia, que se acudan a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, también entendemos que ellos están preocupados por lo que se está viviendo en este lugar. Bien, vean, ustedes son varias las comunidades incomunicadas entonces por las intensas lluvias. Guatemala en alerta máxima. Las lluvias prevalecerán hasta el próximo viernes, Andri. Bueno, así es y nosotros le estaremos dando el seguimiento aquí en Telediario. Que tenga usted una extraordinaria noche. Gracias por habernos acompañado. Que descanse. Gracias.